Música Todos esos curas que a su religión defienden Y se encuentran por llenar de mentiras nuestra mente Saben como controlar a la gente que lo siguen Esperando solución y vivir eternamente Prato llegarán de ángel Todos los fieles pierden y descubran el año que ha pasado a su fe Música Lo sabrán que hacen sin su solución Debido a morir causan represión Llenará su ya la resignación Por haber reído en la religión Música 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 Música